Hola a todos y bienvenidos a mi canal de youtube. Hoy voy a preparar un pan sin gluten de soja que queda muy rico. Es perfecto para cortarlo en rebanadas, congelarlo e ir sacando según lo necesitamos y si además lo tostamos el sabor será increíble. Comenzamos poniendo los 100 gramos de trigo sarraceno en grano y los 400 gramos de soja a remojo la noche anterior. A la mañana siguiente ponemos la soja y el trigo sarraceno en un procesador y trituramos hasta conseguir que los granos queden completamente triturados. A continuación le echamos la sal, el psyllium y mezclamos. Después de mezclar lo pasamos a un bol y lo dejamos reposar durante 10 minutos para que el psyllium haga su efecto. Pasados los 10 minutos le echamos el orégano y las semillas. Yo le he echado una taza de copos de avena, media taza de semillas de chía, media taza de sésamo, una taza de semillas de calabaza. Movemos bien para que se integren y dejamos reposar durante 12 horas en un bol tapado con un trapo. Después de 12 horas le hacemos unos cortes para que el calor entre bien por todo nuestro pan y metemos al horno durante 90 minutos a 180 grados. Cuando lo sacamos dejamos enfriar en una rejilla y ya lo tendremos listo para cortarlo en rebanadas y meterlo al congelador. Os aseguro que os va a encantar. Si te gustan mis recetas no olvides suscribirte a mi canal de youtube para no perderte ninguna. Muchas gracias y feliz día.